Era una zona muy castigada por la delincuencia y los vecinos empezamos a reunirnos primero ahí en la placita de la calle Suecia, después en casa de vecinos y a través de la intervención del gobierno de la provincia de Córdoba y de la policía, nos hemos reunido con funcionarios, comisarios, creamos una red de whatsapp donde está incluido el comisario. Todo vale a la hora de combatir la inseguridad, así fue que desde la provincia lanzaron un programa Córdoba Más Segura, este consiste en la conformación de grupos de whatsapp entre vecinos y el comisario del lugar. En barrio Colinas de Vélez Arfiel, esto ya está funcionando y ha dado buenos resultados. ¿Ustedes mandan un mensaje y la policía se hace presente, señor? Se hace presente la policía en forma inmediata, realmente ha respondido bien, los arrebatos han cesado, el robo de viviendas, muchos robos acá en la zona, que por supuesto ha descendido notoriamente, repito, a través del whatsapp, es una herramienta eficaz. A la mañana, habrán sido alrededor de las 10 de la mañana, suena la alarma de aquella casa y a través del whatsapp se comunica y la policía no habrá tardado 5 minutos en llegar, 5 o 10 minutos, se subieron al techo y habían violentado, intentado violentar una ventana de la parte de atrás de la casa.